Una tarde de invierno, durante un seminario de convivencia familiar, el anfitrión se acercó a una pareja de esposos y le preguntó al marido ¿Tu esposa te hace feliz? Claro que sí, es la mejor compañera y madre, no pude haber tenido más suerte, es hermosa, comprensiva, alegre, le fascina la aventura, tenemos muchas cosas en común, gracias a ella soy el hombre más feliz del mundo La ovación de los asistentes no se hizo esperar Acto seguido, el anfitrión le preguntó a la esposa ¿Y a usted su marido la hace feliz? El hombre estaba emocionado por escuchar la respuesta positiva de su mujer, incluso él mismo asintió con la cabeza, sin embargo, nunca se imaginó lo que iba a decir su esposa Él no me hace feliz, contestó a la mujer Todos los asistentes estaban impactados, por su parte el marido miró a su pareja muy desconcertado, pensó que se trataba de una mala broma Hasta que su mujer dijo, ¿por qué se sorprenden? Por supuesto que mi marido no me hace feliz, el que yo sea feliz o no, no depende de él, solo depende de mí En cada situación de mi vida yo elijo ser feliz Si dependiera de algo o de alguien para hacerlo, en realidad me encontraría en graves problemas No comprendo a la gente que dice, no puedo ser feliz porque no tengo dinero, porque alguien dejó de amarme, porque nadie me valora o porque tengo muchos problemas con mi familia La vida es como andar en una bicicleta, si no sigues pedaleando, te vas a caer, la vida es muy corta para dejar las llaves de la felicidad en el bolsillo de alguien más Los asistentes no solo aplaudieron a la mujer, sino que fueron a saludarla por la increíble exposición que le cambió la vida a muchos Moraleja, no esperes los buenos tiempos para ser feliz, sencillamente sé feliz y los buenos tiempos vendrán La felicidad depende de ti mismo, no es un resultado, es una decisión propia Nada te hará feliz hasta que tú decidas ser feliz Sé feliz porque las injusticias se pagan Sé feliz porque el dolor se supera Sé feliz porque el amor llega y la verdad existe Sé feliz porque el miedo te fortalece y los errores te enseñan Sé feliz porque nadie es perfecto y puedes estar orgulloso de ser quien eres La vida tiene muchas opciones, no tienes que escoger siempre la que parece mejor, sino la que te haga feliz La felicidad no es lo que te dicen los demás, sino lo que te hace feliz Si quieres ser feliz, tienes que aprender a disfrutar de las cosas más simples Sé feliz, pero no por alguien, tampoco por algo, quizás con alguien, nada de eso Sé feliz porque al fin y al cabo es lo que te mereces Hazte un favor y sé feliz, con mucho, con poco, con todo, con nada, acompañado o solo Pero sé feliz, comparte esta historia si te gustó y recuerda No busques cuentos con final feliz, busca ser feliz sin tanto cuento